...completo, que se van a actualizar las proyecciones. A partir de esa reunión vamos a decidir sobre la posibilidad del regreso a clases en regiones, no de manera general, en donde va a ser posible, de acuerdo al semáforo, esto es muy probable que se anuncie en esta semana. También es muy probable, dependiendo de esa reunión, que yo inicie con todos los cuidados en una gira por el país, que no sea solo por un día, dos días, sino vamos a visitar durante una semana cinco o seis estados y las reuniones de seguridad no se van a hacer aquí en Palacio, se van a hacer en los estados, y lo mismo las conferencias se van a hacer en los estados. Sí, nos los autoriza el Gabinete de Salud. También para ir a iniciar obras que están pendientes, para la reactivación de la economía, para la creación de empleos, para ir hacia adelante, para pensar en el futuro, en el porvenir de nuestra patria. Pero hay otra pregunta. Gracias.